Bueno, vinimos a compartir la actividad del fútbol femenino, estamos pidiendo a ver si nos dejan jugar un ratito a nosotros también, pero lo importante es que el deporte es inclusión, que estos espacios tienen que tener lugares de excelencia en cada localidad, como venimos diciendo, para que nuestros pibes, nuestros jóvenes, nuestros chicos, nuestras chicas, estén contenidos, no estén en las esquinas, así que ese es nuestro compromiso, que en cada localidad tengamos un polideportivo de excelencia. ¿Cómo te fue en el partidito? ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien, nos divertimos mucho, así que la primera vez que jugué un partido mixto, así que me divertí mucho. ¿Metiste algún gol? No, lamentablemente no. Pero estamos ahí cerca del empate, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!